Hola, espero estén muy bien, yo soy Sara y bueno, como les había prometido, iba a sacar un video de atuendos para hombres ya que me lo pidieron tanto, ya que me dijeron tanto, pues aquí está y de antemano darles las gracias a Nano que me prestó su cuenta para poder mostrarles los atuendos así que sin más preámbulo, comencemos y espero les gusten muchísimo los atuendos que tengo para ustedes y bueno, para nuestro primer atuendo tenemos un estilo bastante elegante, bastante sofisticado, bastante bonito en el cual vamos a empezar con un sombrero que es muy conocido, muy económico, que es el bombín este sombrero es, creo que es de los más económicos, diría yo y pueden comprarlo en diferentes colores si es que no les gusta, digamos, este color de outfit aunque pues el negro, yo creo que a todo el mundo le gusta el negro y se ve bastante bien, se ve bastante clasudito, bastante cachaco, fachero no sé cómo dicen en sus países, elegante o bien vestido, pero bueno, díganme en los comentarios bueno, en cuanto a los lentes, vamos a utilizar estos lentes de acero sin embargo, yo quería comprarle un monocular o monóculo que los pueden comprar donde Madame Nazar, pero salía bastante cariñosito entonces, bueno, recuerden que algunos de las cosas venían en los pases entonces puede que no los tengan por eso bueno, en este caso tenemos la chamarra de Eventry esto es una chamarra, o yo diría saco elegante, o como ustedes le quieran llamar que es bastante lindo, porque si se dan cuenta es como una tonalidad no negro full sino que es más bien como un gris oscuro con las mangas negras y una decoración como en dorado que se ve bastante bien después vamos a utilizar este chaleco Hagram que es bastante bonito si ustedes no lo quieren utilizar o lo quieren utilizar en otro color en negro o cualquier cosa, está bien en este caso yo estoy utilizando el gris sin embargo, como les digo, no es tan necesario pero vean que se ve bastante bonito también con el atuendo y bueno, no desentona y en cuanto a la camisa, voy a utilizar esta camisa de diario blanca ustedes pueden sustituirla por una negra sin embargo, eviten utilizar, digamos, colores muy llamativos u otros colores para que no vaya a desentonar o se vaya a ver ya diferente el atuendo que queremos lograr porque si la cambian pues ya cambiaría completamente el outfit sin embargo, bueno, o sea la camisa tampoco es que se vea mucho pero si ustedes evitan ponerle el chaleco si no se lo ponen entonces la camisa sí se va a ver para el equipo de armas tenemos esta funda remachada es bastante bonita y bueno, se la pueden poner precisamente porque tiene los colores como que caracterizan más o sea, son los colores principales y pues eviten utilizar colores rojos o colores que no tengan nada que ver intenten utilizar negros o grises o blancos bueno, blancos no tanto gris o negro se va a ver mejor y en cuanto al pantalón en este caso yo les recomiendo utilizar un smoking un pantalón de smoking sin embargo, hay otros colores si no tienen ese pueden utilizar el de empleado o cualquier otro color sin embargo si se dan cuenta este pantalón de smoking hace que se vea un poco más elegante que con cualquier otro tipo de pantalón entonces es el que más recomiendo yo y traten también como de evitar utilizar otros colores a menos de que su atuendo por completo sea de otro color o sea, si lo cambian completamente bueno, eso está bien y eso es cosa de ustedes ya la siguiente parte y por último y no menos importante de este atuendo serían los zapatos en este caso estamos utilizando los zapatos de vestir en color negro no los vayan a poner en otro color si van a utilizar este atuendo a menos de que lo cambien como ya les dije pero son unos zapatos muy bonitos que van muy acorde con este atuendo y que se van a ver bastante elegantes y bastante bien si les gusta lucir así así que pasamos a nuestro segundo outfit que sería un atuendo más como de vaquero como más rancherito más digamos de un vaquero con dinero y en la primera parte tenemos este sombrero Caldwell que lo estoy utilizando en color como beige sin embargo mi primera opción había sido en color blanco ustedes pueden variarlo si les gusta más el color blanco pero me parece que en color café se ve bastante bien y se ve muchísimo mejor en cuanto a los lentes ustedes pueden utilizar estos lentes de asvero si no quieren ponerles lentes porque les parece que se vea feo pueden quitárselos no hay ningún problema igual pues es su atuendo ustedes verán como lo modifican pero en este caso bueno a mi no me molesta no me molesta tenerlos pero sé que hay muchas personas que tienen conflicto con los lentes sin embargo a mi me parece que se ven bastante bien y se los voy a dejar así que bueno para la siguiente parte vamos a utilizar como abrigo este abrigo Hartman que es muy bonito de hecho creo que en la campaña este abrigo también está y lo utiliza Artur no estoy muy segura creo que sí y es muy bonito están varios colores si ustedes quieren cambiar digamos la tonalidad del atuendo pueden hacerlo por los otros colores que tiene ahí y se va a ver bastante bien o si quieren pueden también suprimir el abrigo y no hay ningún problema en este caso para la camisa vamos a utilizar esta camisa de vestir francesa que es en color café como con beige me parece que es muy bonita sin embargo pueden cambiarlo por cualquier otro color de hecho por ejemplo la negra con beige es muy bonita y cambiaría en el pantalón a un pantalón negro con un sombrero negro y se vería bastante bien también sin embargo en este caso la tonalidad que yo escogí es café como con beige y un tanto como rojizo que se ve el pantalón pero bueno ya vamos a ir a esa parte entonces por este lado vamos a dejar esta camisa que me parece que es muy bonita y tiene una decoración muy bonita y va bastante bien con este señor que es un vaquero muy bien portado pueden ponerle tirantes si no le quieren poner el abrigo sin embargo no es tan poco necesario pero a muchas personas que les gusta mucho utilizar tirantes traten de escoger colores que vayan muy acorde con la vestimenta que tenemos o de combinarlos con el cinturón y cosas así recuerden que estos atuendos son para climas cálidos aquí no hay hasta ahora atuendos fríos entonces para que sepan de una vez en cuanto a la parte del equipo de armas vamos a utilizar un color blanquito para como contrastar todo el color café que tenemos y para que quede bien también con la chaqueta en este caso yo en ambas cosas utilicé un color como blanco tipo con gris que vendría siendo esta remachada en cuanto a la cartuchera y bueno se va a ver bastante bien igual como les digo traten de combinar traten de utilizar colores que vayan acorde con lo que tenemos y que no se vayan a ver desentonados o que se vayan a ver feos y bueno eso ya es cosa de ustedes el color que quieran escoger para el equipo de armas ahora si pasamos al pantalón en cuanto al pantalón tuve un poquito de problema encontrándolo sin embargo yo utilizo este de trabajo suave pueden cambiarlo por cualquier otro pantalón sin embargo me parecía que a pesar de que es como tipo rojo tiende a ser un pantalón como tirando a ladrillo como a café me costó un poquito porque no quería utilizar jean no quería que se viera como muy informal pero ustedes pueden utilizar el pantalón que quieran por ejemplo este pantalón remachado también se va a ver bien o si utilizan uno color negro tampoco es que se vea muy mal sin embargo en este caso yo dejé este pantalón que eso ya es a consideración de ustedes y si lo quieren cambiar no hay ningún problema lo pueden hacer igual ustedes escogen cómo quieren vestir a su personaje esto es solamente una idea en cuanto a las botas vamos a utilizar estas botas cortas que se ven bastante bonitas están en varios colores también están en cafés negras rojas bueno las pueden utilizar en el color que ustedes quieran en este caso yo traté de combinarlas con un color que hiciera juego con los demás que tiene puesto y me parece que se ven bastante bien no son ni muy como elegantes ni muy como de campo ni nada pero se ven bastante bonitas y este sería nuestro segundo atuendo en nuestro siguiente atuendo implementamos un poquitico de rojo para hacer juego y que no se vea como tan elegante en este caso tenemos el sombrero titan que bueno es un sombrero muy tipo de vaquero sin como perder como esa esa esencia de vaquero esa esencia de viejo este pero un poquito de elegancia ok entonces en este caso utilizamos este color negro ustedes pueden cambiarlo por otro color está bien ya saben que no hay ningún problema se va a ver bien mientras que todos los colores hagan juego o contrasten para la siguiente parte vamos a utilizar la prenda para el cuello yo tengo esta corbata sin embargo me parece que se ve muchísimo mejor el lazo la idea que yo tenía acá era que tuviera como eso que utilizan mucho los texanos que es como una bolita y salen dos cuerditas así largas sin embargo no hay entonces decidí ponerle esta como para simular o para fingir que era eso sin embargo si ustedes quieren pueden dejar la corbata pero se va a ver un poco más elegante se va a ver como si como más refinadito entonces pueden utilizar cualquiera de las dos yo voy a dejar la corbata porque los lazos no me terminan de convencer porque no es exactamente lo que quería así que bueno ahora vamos a pasar a la camisa en este caso tengo la camisa de diario que es una camisa blanca con unas rosas pueden cambiarla por la que es color negro y con eso pueden evitar ponerse la corbata y utilizan solamente la camisa se va a ver muy bien también o pueden cambiarla o sustituirla por cualquiera de los otros colores que también tienen las rosas y que se ven bastante bonitos en este caso me parece que se ve muy bien así y lo voy a dejar así para utilizar la corbata no hay necesidad de utilizar ni tirantes ni guanteletes ni guantes porque creo que se vería desentonado se vería bastante raro entonces voy a dejarlo así para la funda estoy utilizando esta funda remachada negra ya que combina o hace juego con el atuendo que tenemos y podemos implementar un poquito de rojo para poder contrastar con las rosas que tenemos y con las botas si se dan cuenta que también tienen un poquito de rojo entonces para la cartuchera yo tengo esta correa este cinturón remachado también que es bastante bonito bastante que hace juego con todo lo que tenemos así que voy a dejar esto sin embargo ustedes pueden escoger también el que quieran o ponerlo completamente negro si es su gusto para los pantalones tenemos este de ciudad con doblez es bastante bonito también pueden utilizar el de bandido o pueden utilizar cualquier otro pantalón traten de no utilizar el de smoking para que no se vaya a ver como desentonado sin embargo pueden hacerlo si ustedes quieren o si les gusta utilizar este tipo de pantalones para este tipo de prendas y se va a ver muy bien sin embargo creo que se vería raro porque las botas no son como para ese tipo de pantalones entonces yo voy a dejar este pantalón y para las botas voy a utilizar estas black black no sé cómo se pronuncia pero son en color negro con rojo tienen esta puntita como plateadita que me parece que lo hace ver muy bien y creo que combina bastante bien con la camisa principalmente que es como el punto focal o la parte más bonita o interesante del atuendo bueno en cuanto a las espuelas pueden ponerles unas espuelas las que ustedes quieran traten de combinar que no sean como que desentonen o traten de combinarlo principalmente con la punta de la bota que es como que no tiene como tanto color en esencia así que bueno este sería nuestro tercer atuendo y para cerrar con broche de oro el último que les voy a mostrar es uno para el frío recuerden que para que el atuendo del frío les funcione tienen que tener al menos tres prendas para el frío valga la redundancia en este caso tengo el gorro de lana que si miran en la descripción de abajo dice que es para protegerse del frío recuerden que tienen que tener al menos tres prendas para que esto funcione cuando vayan a la nieve y no se mueran de frío y se congelen y bueno en fin este gorro lo voy a utilizar en color negro para que contraste con el resto de prendas que tenemos no voy a utilizar lentes ni ningún otro tipo de accesorios y voy a ponerle como abrigo este wind cliff que es un color muy bonito por ejemplo este también está en varios colores está en gris es más si no quieren utilizar este que tengo puesto pueden contrastarlo con cualquier otro color igual como sea con el pantalón negro se va a ver bastante bien se ve bastante bonito y si se dan cuenta en las mangas es como un negro tipo cuero entonces lo pueden combinar bastante bien con pantalones tipo cuero como el que tenemos entonces ya ha pasado el abrigo vamos a pasar a la parte de la camisa que tengo este como tipo buzo que si se dan cuenta también dice que es para el frío es el suéter Donegal este suéter me parece que va bastante bien aparte que no se ve mucho y tiene un color bastante interesante si lo van a utilizar solo puede funcionar para el frío si lo ponen con guantes y con sombrero puede funcionar no vamos a utilizar ni guanteletes ni tirantes pero si vamos a pasar a la parte de los guantes en este caso yo tengo estos guantes Avery estos guantes son muy bonitos y si se los ponen solos como se dieron cuenta cuando estaban mostrando el suéter tienen como un afelpado como un peluchito en la parte de arriba que se ve bastante bonito sin embargo lo que los hace lindos es que son tipo cuero y contrastan muy bien con la chaqueta sobre todo con la parte de los detalles de la chaqueta entonces se va a ver muy bien recuerden que en la parte de las hebillas ustedes escogen la que más les guste la que más les haga juego con lo que a ustedes les guste y en cuanto al equipo para armas yo tengo esta funda de explorador remachado sin embargo pues pueden utilizarlo o cambiarlo por otra cosa que se vea como más de cuerito o más digamos como del rol en este caso que tengo este que es la cartuchera Webster que es muy bonita muy bonita recuerden que los pases también a veces traen algunos equipos de armas muy bonitos o si no pueden comprarlos en el armero y que a veces también vienen cosas muy bonitas en este caso estoy utilizando este porque me parece que hace bastante juego con lo que tenemos puesto y se va a ver bastante bien si quieren utilizar carrilera bien pueden hacerlo realmente creo que no va muy bien con este atuendo pero eso es cosa de ustedes en este caso vamos a utilizar estos pantalones martindale que son tipo cuero realmente son en cuero pero si no se van a poner un abrigo que cubra la parte de arriba del pantalón creo que no se va a ver muy bien o sea en este caso les recomendaría que utilicen otro tipo de pantalón igual este no importa porque no es exactamente así como para el frío sino que simplemente o sea ya tenemos prácticamente cubiertos los guantes el abrigo el suéter el sombrero y los pantalones y los zapatos ya pueden utilizar cualquier otro tipo de cosa y no es necesario digamos que lo contrasten así con algo digamos para el frío porque las otras prendas ya cubrirían lo que necesitamos en este caso que es que sirva para el frío así que bueno en este caso dejaré esos pantalones y por último vamos a pasar a la parte de las botas que estas son unas botas que realmente ya utilizamos en otro atuendo que son estas botas cortas que son color negro pueden cambiarlas pueden combinarlas con el abrigo o con el suéter o como quieran pero realmente me parece que se ven bastante bien así de hecho creo que si les cambian el color no se van a ver tan bonitas como se ven si las dejamos así en negro y van a contrastar bastante bien y se van a ver muy facheros en la nieve y una vez terminen su atuendo vayan a mirar ya cuando lo guardan y les tiene que aparecer esto y así se cercioran de que si sea un atuendo para el frío y bueno básicamente eso es todo espero les haya gustado muchísimo este video si quieren más díganme en los comentarios les estaré haciendo más videos de atuendos para hombres porque sé que muchos lo estaban pidiendo muchos lo estaban necesitando y de nuevo gracias a Nano por prestarme su cuenta para poder mostrarles atuendos bonitos y si quieren más bueno ya saben denle like a este video suscríbanse síganme en mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Discord les dejo los links en la cajita de descripciones y no siendo más chao 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 chao